Primer Foro Nacional Reciclando con Rumbo en Puebla, Capital Con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre la inclusión e importancia de los diferentes actores inmersos en el sistema de reciclaje, el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, llevó a cabo el Primer Foro Nacional Reciclando con Rumbo. Este a través del organismo operador del Servicio de Limpia, en conjunto con la Plataforma Latinoamericana que fomenta el reciclaje inclusivo, Latitud R, la Universidad Autónoma del Estado de Puebla y la Plataforma Nacional para el Fomento del Reciclaje Ecolana. Se llevó a cabo este evento con el fin de compartir casos nacionales e internacionales de éxito sobre el manejo adecuado de residuos valorizables.